El Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes y Esposas se desarrolla desde hace muchísimos años. Este es el Encuentro Número 33. El encuentro se basa en que los diáconos y esposas participamos de una jornada de oración, de retiro, de encuentro con todos los diáconos de la República Oriental del Uruguay. Tenía que tener tres grandes verticales este encuentro. La primera es el encuentro en sí, es decir, encontrarnos como familia, como comunidad, como iglesia. La segunda es celebrar la restauración de los 50 años del Diáconado Permanente en el Uruguay y todo esto lo hacemos, y esta es la tercera columna, desde una visión de Cristo Sembrador. Utilizamos y escogimos la parábola del Sembrador para que nos acompañe durante estas dos jornadas. Es enorme el testimonio que han dado los diáconos hasta ahora y están dando en todo el país, en este momento en las nueve diócesis. Y la Conferencia Episcopal siempre ha velado por este grupo de hermanos nuestros en la fe que se dedican con el consentimiento de sus esposas y muchas veces con el sacrificio de la familia a servir a nuestras comunidades con el nombre y el servicio de diácono, en el cual la liturgia, la caridad, la animación de las comunidades juegan un rol muy importante. Y bueno, es como acompañar en la vida, ¿verdad? Nada más que Dios, muy presente en medio de nosotros, en medio de la comunidad. Siempre hay mucho para hacer, así que bueno, el apoyo viene por ese lado y sobre todo unido siempre en la oración para poder fortalecer siempre esa fuerza que tiene que mantenerse para poder seguir caminando y estar atentos a lo que el espíritu nos va sugiriendo.